este es uno de los tipos de episodios que más me gustan no en concreto este episodio sino la modalidad de episodio porque al final lo que voy a hacer o lo que voy a intentar hacer es conjugar una parte que va directamente relacionada con la terminal y una parte que va relacionada directamente con la interfaz de usuario es indudable que la terminal te da mucho potencial sin embargo el potencial que te da pues para otros usuarios quizá no lo es tan cómodo pero incluso para ti mismo siempre que vas a ejecutar una determinada operación pues tener que abrirte un terminal y ejecutarla pues quieres que no es incómodo es mucho más cómodo por supuesto tener un indicador en el área de indicadores y pulsar un botón y habilitar esa funcionalidad sin tener que hacer nada más no solamente eso sino que además te permite o te da otras opciones otras posibilidades otras posibilidades como puede ser estar informado de en qué situación se encuentra ese comando que has ejecutado si el comando ha terminado o ha dejado de terminar o cómo está por eso te digo que este es uno de esos episodios que más me gustan no solamente por lo que te acabo de contar sino porque además la posibilidad de crear extensiones de crear funcionalidades que no existan en otros sistemas operativos que a lo mejor se pueden implementar pero aquí ya están implementadas porque las acabo de hacer quiero decir se trata de dotar a este linux de funcionalidades para hacerlo más atractivo para que otros se vengan también aquí así en el episodio de hoy te voy a hablar cómo puedes habilitar una extensión para nomes el que te va a permitir levantar y tumbar túneles ssh soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 213 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps o en una raspberry o haya lo que tú quieras levantar que tenga relación con linux hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieres hacer con linux seguro seguro que la vas a encontrar aquí bueno como te decía el objetivo del podcast de hoy es contarte un poco acerca de los túneles ssh referente a un artículo que escribí hace aproximadamente un mes en el 20 el 21 de agosto referente pues eso a túneles ssh qué funcionalidad te ofrecen los túneles ssh y cómo se puede con vaya cómo se le puedes exprimir y sacar ventaja pues a una extensión una extensión para facilitarte levantar y tumbar túneles ssh de una manera muy sencilla muy intuitiva esto viene a relado con relación a el proyecto iniciado por pedro mosquetero web el año pasado que te vengo dando la paliza durante todo el año de 12 meses 12 aplicaciones así en el mes de agosto la verdad es que no hice ninguna mención al tema de los 12 meses 12 aplicaciones de open source pero este mes pues con la que te voy a presentar hoy cumpliré con las pues con las nuevas aplicaciones que he implementado durante todo el año así la del mes de agosto va a convertirse en la extensión de wireguard la extensión sobre la que te hablé la semana pasada y que te permite habilitar y deshabilitar wireguard directamente desde el escritorio sin tener que hacer nada más actualmente bueno como ya te dije en el episodio anterior la he subido a la página de nomesel para que la puedas instalar fácilmente desde allí ahora mismo bueno ahora mismo quiero decir en domingo que es cuando estoy grabando este podcast la extensión todavía no está habilitada está pendiente de revisión había cometido un error me hicieron correctamente hacer una revisión de la de la extensión y la he vuelto a subir y actualmente pues está de nuevo pendiente de revisión y hoy te presento una nueva extensión una nueva extensión una nueva aplicación de esto de los 12 meses 12 aplicaciones la correspondiente al mes de septiembre que es una extensión que te permite habilitar y deshabilitar túneles ssh directamente desde el área de indicadores ahora te contaré también por qué esto de los túneles ssh y por qué me ha dado por ahí pero quiero ir un poco más allá todo esto como te decía en la introducción se trata un poco de facilitarle la vida al usuario primero hice en el artículo en cuestión una solución para que puedas habilitarlo y deshabilitar todos los que quieras desde la línea de comandos utilizando un sencillo script pero aún así siempre tienes que recurrir a la línea de comandos solución pues hacer una extensión una extensión en nomesel que relativamente fácil de hacer y que te va a permitir lo mismo aquí como te contaré en el episodio pues tienes más opciones que las que muestro en el en el script pero es una solución tan válida como la anterior en fin que como ves todo esto va engranando poco a poco y poco a poco va yendo más adelante pues esto prácticamente ya son nuevas aplicaciones ya me quedan tres una que debo porque en el mes de agosto la que quería hacer no la tengo terminada todavía pero la haré y luego ya veremos que todavía me quedan dos más que que seguro que alguna de las que comenté la semana pasada va para adelante bueno pero primero y antes que todo qué es esto de los túneles ssh lo primero y principal es comentarte o decirte que si no te gestionas todavía bastante con ssh o si todavía no has sacado todo el partido posible te recomiendo que leas un artículo que escribí hace algún tiempo sobre ssh a fondo la verdad es que ssh es una herramienta fundamental una herramienta fundamental por lo menos en mi trabajo pero si le quieres sacar verdadero partido a tu raspberry o le quieres sacar verdadero partido a cualquier cosa la utilización de ssh sobre todo con clave público privada es una maravilla porque te permite hacer pues como digo siempre casi cualquier cosa que te quieras imaginar te permite trabajar con la raspberry y esto es lo que quiero hacer para la aplicación del mes de octubre pues te permite trabajar con la raspberry a través de ssh levantar un servicio tumbar un servicio o hacer lo que tú quieras y es muy pero que muy cómodo al final te vas acostumbrando te vas acostumbrando pues a no utilizar interfaces aplicaciones donde haya una interfaz gráfica me refiero pero no siempre es necesario o es más hay veces que una vez has hecho el script pues te vale la pena hacer una interfaz gráfica para hacerlo todo más sencillo bueno una vez más o menos ya sabes lo que es el tema de ssh vamos más allá qué es esto de los túneles ssh y por qué estoy tan pesado con los túneles ssh como para no solamente escribir un artículo sino que además hacer un script para levantarlos y tumbarlos y además hacer una pequeña interfaz gráfica que la puedas aprovechar bueno qué te parece si en lugar de utilizar el puerto de tu equipo pudieras utilizar el puerto de otra máquina por ejemplo una de las cosas que puedes hacer es probar directamente un wordpress que esté levantado en el puerto 80 en otra máquina y verlo directamente en tu local o incluso acceder al puerto 3000 de grafana pero directamente en el local bueno pues esto es relativamente sencillo esto se hace con un con un túnel ssh de manera que tú lo que haces es decir en tu puerto local que va a utilizar el puerto remoto entonces cuando tú por ejemplo accedas al puerto 3000 de tu local realmente estás accediendo al puerto 3000 de remoto qué quiere decir esto que estarás viendo lo que en el puerto 3000 de remoto estés viendo por ejemplo en el caso de grafana que normalmente se levanta en el puerto 3000 pues estarás viendo grafana esto es comodísimo y por qué estoy tan pesado con esto de los túneles ssh bueno pues porque recientemente estamos haciendo pruebas en el trabajo sobre sobre un entorno pero claro nos interesa probarlo sobre la máquina en la cual se va a realizar todo el trabajo cómo lo pruebas en la máquina pues lo más sencillo traerte todos los puertos remotos a tu puerto local a tus puertos locales es decir de manera que cuando vas al 3000 por ejemplo del local estás yendo al 3000 de remoto al 14000 del local al 14000 de remoto y así sucesivamente evidentemente esto para hacerlo es relativamente sencillo al final es tirar una instrucción ssh tal y como te describo en el enlace que corresponde al artículo que escribí sobre túneles ssh con las instrucciones correspondientes donde enlazas el puerto local con el puerto remoto esto al final como te digo es una línea de instrucción igualmente para hacer un script lo que hice en su momento fue un script un poquito más complejo lo que te hacía era levantar todos los túneles tan sencillo y bueno primero antes de levantar los túneles se aseguraba que el túnel no estuviera ya levantado porque si el túnel ya está levantado pues no lo vuelva a levantar si el túnel no está levantado entonces lo levanta cómo comprueba que el túnel está levantado pues para eso utilizo la instrucción pgrep y con las instrucciones que te dejo en las enlaces del programa del programa del podcast lo puedes ver fácilmente y como detengo la como detengo el túnel pues de la misma manera con pgrep obtengo el pid de la instrucción que estoy ejecutando y lo mato hago un kill número de pid y fuera y con esto ya he terminado ya he deshecho el túnel y ya he levantado el túnel lo he tumbado bueno como ves es muy sencillo pero qué pasa pues un poco lo que te comentaba en el inicio del podcast al final tienes que ir al terminal tienes que ir al terminal para ejecutar estas dos instrucciones que sí que lo tienes automatizado que tienes un pequeño script muy sencillito para hacerlo pero porque tienes que ir al terminal no solamente eso sino que además en ningún momento estás seguro si ese túnel está levantado o no está levantado puede ser que estés haciendo pruebas estés trabajando en tu entorno de desarrollo y después de cinco minutos viendo que hay algo que no funciona pues y no sepas por qué es te des cuenta de que ese túnel ya no está levantado solución pues la solución es integrar todo esto en un indicador un sencillo indicador que te permita tener primero tantos túneles ssh como necesites segundo saber de un vistazo si tienes túneles ssh levantados tercero saber qué túnel ssh está levantado y cuarto poder levantar o tumbar un túnel ssh es decir al final una interfaz gráfica una interfaz gráfica tremendamente sencilla tremendamente sencilla que te permite hacer esto como lo hace bueno pues al final lo que vas a tener como te he dicho es un indicador que se sitúa en el área de indicadores donde te permite ver todas tus configuraciones de cada uno de los de los túneles ssh que quieras cómo lo configuras bueno pues en la configuración te va a aparecer tres opciones básicas la primera opción es una lista de definición de túneles donde puedes ver todos los túneles que disponibles para cada uno de los túneles tienes que establecer la definición correspondiente del túnel esta definición va sin ssh simplemente es lo que pondrías a continuación del ssh por ejemplo yo tengo dos definiciones actualmente una que es lorenzo arroba la ip menos fnl que explico en el en el artículo de que te comento en el podcast te explico exactamente que son el fnl y luego pues perfectamente enlazado el puerto local localhost y el puerto remoto esto mismo lo tengo hecho para un vps que tengo fuera pero en este caso como esto lo tengo definido en el config del ssh por la instrucción se que me queda muy cortita porque simplemente le pongo el nombre del host que le he puesto en la configuración ssh y no le tengo que poner ni el nombre de usuario ni le tengo que poner nada eso porque todo eso ya lo tengo definido en la configuración del ssh la verdad es que antes de que te continúe quiero insistirte un poco en que si trabajas con ssh le dediques un poco de tiempo a crearte tu configuración ssh la configuración ssh recordarte que está en tu inicio config perdón punto ssh barra config y te digo esto porque te va a ahorrar muchísimo tiempo o sea yo a la mitad de las veces lo que hago directamente es ejecutar ssh c01 para conectarme a un vps no hago nada más así de sencillo por eso te digo que claro de esta manera escribir un túnel ssh pues queda muy bien además queda muy bonito en la aplicación como verás en las capturas de pantalla luego por otro lado tienes el check time el check time o el tiempo de revisión es cada cuánto tiempo va a comprobar si los túneles que tienes están levantados o no están levantados esto lo yo lo tengo establecido en cinco segundos pero tú puedes establecerlo en el tiempo que tú creas por supuesto yo creo que cinco segundos está bien si estás trabajando y en cinco cada cinco segundos estás monitorizando si ese túnel cae o se levanta pues ya estás a la orden del día y no va a pasarte como me puede pasar a mí o te puede pasar a ti que estés trabajando y de repente te des cuenta de que como te digo lo que estás probando no funciona y pienses que no funciona porque te has equivocado en algo y es porque el túnel está levantado no está levantado de esta manera enseguida verás que en el indicador pues se ha oscurecido lo que quiere decir que no está habilitado y luego por supuesto como hago habitualmente además se ha añadido pues una opción adicional que es la que te permite establecer o quitar el tema oscuro la verdad es que es muy sencillito es un indicador súper sencillo y funciona muy pero que muy bien bueno está feo que yo lo digo al final soy el padre de la criatura pero pero me ha costado lo suyo sobre todo por la parte de la la parte de la de las opciones porque las opciones este tipo de opción que he añadido hoy no lo había utilizado en ningún indicador anterior y la verdad es que funciona bastante bien yo espero que mañana a lo largo de mañana los chicos de nome ser los que realizan las revisiones pues le pegan una vista un vistazo a la misma y la prueben porque no tienen ninguna cosa extraña yo creo que la he dejado bastante niquelada y he corregido los errores que había en en la otra en la de white guard indicator sea como fuere ahí las tiene las dos la verdad es que las vas a poder disfrutar seguro si no tanto una como otra las he subido a los repositorios de github las he subido a ver creo que la de white guard la subí el viernes y la de esta la del ahora no me sale hombre la del túnel la he subido hoy mismo hoy hoy mismo que fue ayer claro para ti es decir la subí el domingo con lo cual si quieres siempre te puedes hacer un git clone directamente en la en el directorio donde donde están las extensiones de nome ser y ya puedes empezar a utilizarla qué es lo que tienes que hacer bueno te pido un poco que mires lo la el archivo readme de de la extensión para que veas un poco cómo se tiene que definir el túnel quiero decir como te he explicado anteriormente el túnel no es más o sea tal y como lo he puesto es simplemente la parte que viene después del ssh la parte del ssh no va y ya está una vez lo tengas hecho directamente ya cada cinco minutos o sea cada cinco segundos te va a ir monitorizando si aquello funciona o deja de funcionar y la verdad es que va a ir perfectamente va a ir como un reloj alguna observación y matización que te tengo que decir a ver esto si conoces un poco cómo funciona pgrep pgrep lo que hace es buscar exactamente la misma instrucción haciendo un grep que quiere decir que si tú por ejemplo entre el ssh y la instrucción has dejado tres espacios pues no lo va a encontrar con lo cual esto lo que te vengo a decir es que si lo lanzas desde un terminal y no lo lanzas exactamente igual pues no lo va a encontrar otra cosa más si desde el terminal lanzas una segunda cómo se llama un segundo túnel exactamente igual lo va a añadir y luego cuando lo quite no sé cuál de los dos quitará quiero decir si vas a utilizar este indicador para gestionar los túneles no te calientes la cabeza utiliza el indicador no utilices nada más una vez lo tengas probado a por el indicador y a disfrutar no hagas nada más porque si no al final se va a liar que se pueden añadir más opciones por supuesto que se pueden añadir pero al final esto se trata de hacer una aplicación mínima una aplicación lo más cómo te digo yo funcional posible pero con las mínimas características posibles que aquello tiene éxito que vemos que la aplicación funciona y le tiene mucha utilidad para ti pues le vamos dotando de utilidades por ejemplo lo que tengo claro es que definir un túnel ssh tal y como lo he puesto pues es un poco rollo porque no es cómodo no es intuitivo aquí en el botón de más de las opciones lo suyo es que apareciera un pequeño gráfico en el que indicará pues todos los parámetros de manera que fuera mucho más intuitivo configurarlo pero aquí es primeros pasos luego vamos avanzando vamos avanzando hasta llegar a una aplicación mucho más útil y funcional tal y como está verás que funciona de maravilla funciona de lujo por supuesto cualquier idea recomendación cualquier cosa que se te ocurra para mejorar la aplicación o para cualquier otra aplicación no dudes en decírmelo que seguro que le voy a dar aquí uso siempre cuando esté en mi mano claro en fin espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy espero que disfrutes con los túneles ssh tanto como estoy disfrutando yo de ellos y poco más que decirte simplemente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la maravillosa y estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a esta fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux y con los túneles ssh mucho mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves